En gira de trabajo por el municipio de Carmetica Esquitla, el pasado 28 de junio, el gobernador del estado y autoridades estatales entregaron obras en los rubros de salud y educación y atención a la mujer, dentro de la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre. En el primer punto, el mandatario Mariano González Arur, acompañado del coordinador de delegaciones de la Sede Sol, Pedro León Mojarro, entregaba un equipamiento de la unidad de atención a mujeres dentro del programa de equidad de género, con una inversión de 490 mil pesos, para atender a 1.779 mujeres. Más tarde entregaron la rehabilitación y ampliación del Hospital Comunitario de Tequesquitla, además de la construcción del módulo de seguro popular, todo con un monto global de 3.67 millones de pesos. Después del recorrido por el inmueble, el alcalde Roberto Carranza López expresó la importancia de la conjunción de esfuerzos de los diferentes órdenes de gobierno. Agradezco mucho, mi señor gobernador, que nos está apoyando hoy. Este programa de la acusada por el AMBRE, que fue beneficiado del Carmen de Tequesquitla, que fue impulsado por el señor licenciado Enrique Peña Nieto, pues ha sido de gran beneficio y ustedes lo han visto. Se ha notado en un año todo el cambio que ha habido, pero aún así falta mucho, falta mucho que hacer. Su servidor Roberto Carranza López está comprometido con las dependencias y los amigos, porque ahora los considero todos unos buenos amigos. Hemos convivido mucho, hemos hecho una buena relación de trabajo, eso es lo que importa, pero que sea en beneficio de la misma comunidad. La rehabilitación fue en 2.000 metros cuadrados en diferentes acciones. La ampliación fue de 250 metros cuadrados para un módulo de atención a la mujer y el menor. El gobernador Mariano González Arur, que por novena ocasión visita Tequesquitla, dijo que se trabaja para fortalecer la infraestructura médica y que los tlaxcaltecas tengan instalaciones dignas y funcionales. Lo importante no es construir nuevos espacios que sean elefantes blancos, sino dar mantenimiento y rehabilitación a la infraestructura. Nuestras instalaciones durante muchísimos años no tuvieron mantenimiento ni reacondicionamiento y eso provocó que en muchas ocasiones ya estuvieran en pésimas condiciones. En este gobierno tenemos muy claro que la aplicación de los presupuestos deben focalizarse a las necesidades más apremiantes y en donde de verdad, de verdad sea el mejoramiento de la calidad y el nivel de vida de la población. Por ello el compromiso de mi gobierno es con ustedes, con la gente. Esta nueva unidad hospitalaria sin duda va a dar beneficio a los habitantes, no sólo del Carmen, sino de la región del Estado, pues la salud es el rumbo más importante para el desarrollo de las comunidades. Más tarde, en la Escuela Telesecundaria Justo Sierra Méndez, entregaron la rehabilitación de espacios educativos con una inversión de 1.84 millones de pesos, para beneficio de 334 alumnos, además de la entrega de techumbre con 720 mil pesos. Aunado a los proyectos del Programa de Empleo Temporal 2014, el director de la Escuela Miguel, Lima Covarrubias, manifestó los beneficios de la estrategia Escuelas de Calidad. Ha permitido alcanzar mejoras en la infraestructura, equipamiento y actualización de la plantilla docente. Todo esto ha repercutido en la obtención de mejores resultados para el aprendizaje de nuestros estudiantes, bajo la tutela de la Secretaría de Educación Pública y a través del Departamento de Escuelas Telesecundarias. Las necesidades siguen siendo muchas. El camino por recorrer aún es largo, pero con el esfuerzo de todos los actores del proceso educativo, lograremos que la Escuela Telesecundaria Justos Sierra Méndez sea una verdadera escuela de calidad. Después de la entrega de certificados de infraestructura para el desarrollo de las zonas prioritarias, la alumna Beatriz Cortés Aldana agradeció las acciones del combate contra la pobreza. Como adolescente, me da gusto ver que el Gobierno de la República, encabezado por el licenciado Enrique Peña Nieto, cumpla compromisos con la ciudadanía, ya que existe pobreza. Ya que si existe pobreza, es por la deficiente distribución de la riqueza en un país con recursos naturales tan vastos como mi México. Miles de kilómetros de costa, litorales, agua, gas natural, petróleo, oro, cobre, tierras fértiles, flora y fauna extrensa, cultura y gastronomía heredadas de nuestras culturas prehispánicas. ¿Qué nos pasa entonces como ciudadanos? ¿Qué nos pasa entonces con los gobiernos? Los ciudadanos debemos trabajar a favor de las causas comunes de nuestros pueblos y los gobiernos aplicar adecuadamente los recursos a través de los gobernantes que deben vigilar la adecuada ejecución de estos. El coordinador de las delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social, Pedro de León Mojarro, destacó que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, está preocupado e interesado por la juventud del país, por lo que las acciones también dentro de la Cruzada están enfocadas a este sector. Lo que se requiere es que les demos orientación, que les demos integralidad, que sumemos fuerzas y esfuerzos. Le veníamos comentando ahorita al señor gobernador ahorita que nos platicaba que en tan solo dos años hizo la remodelación de 650 escuelas en el estado y la modernización que significa el 50% de la infraestructura educativa. Le veníamos diciendo si podemos avanzar, se lo encargamos al señor secretario de educación con la autorización del señor gobernador, que los comedores escolares, los comedores del DIF, los transformemos en comedores comunitarios. Anabel tiene la instrucción de la secretaria Rosario Robles de hacer la aportación que sea necesaria para que en este 2014 no se nos quede un solo tlaxcalteca sin tener su alimentación, sus tres alimentos seguros, los 30 días del mes y los 365 días del año. González Arur aseveró que el trabajo que se realiza en el estado es para elevar la calidad y el nivel de vida. Quiero decirles a ellos y a todos los aquí presentes que en mi gobierno y en el gobierno de Peña Nieto se trabajan para la gente, que lo hacemos con la convicción de que nuestra tarea es la de elevar la calidad y el nivel de vida de todos los mexicanos, de todos los tlaxcaltecas, sin olvidarnos de nadie, sin privilegios, sin colores, sin ideologías, sin partido puesto que somos autoridades. Por ello vamos a consolidar nuestras acciones y programas también con el gobierno municipal a favor de los espacios educativos y a crear condiciones más favorables para que los inversionistas encuentren en Tlaxcala opciones más óptimas para liberar empleos. Tlaxcala avanza, Tlaxcala está en la etapa de la consolidación, Tlaxcala va bien, Tlaxcala va por el camino correcto, por el camino del desarrollo para todos y en donde primero, primero es la gente. Puntualizó que la suma de voluntades, la coordinación con los diferentes niveles de gobierno y la sociedad, así como un trabajo corresponsable, traerá más y mejores beneficios para todos. Leonel López, Sistema de Noticias.